No es mi público, en realidad es el público alrededor del compresor que es el grupo donde yo toco y que por añadura me ha habido a ver un par de veces tocando esto en Mendoza es gente que uno podría mal catalogar como hipsters gente que viene del palo del cine, gente que viene del palo del teatro o que viene así de algunos lugares así como de la música experimental y que se yo, pero, que se yo, hay todo ¿Cómo se combate el sistema? ¿De afuera o de adentro? ¿Qué es más efectivo? ¿Ser el subcomandante Marco? ¿O ir todos los días de trajecito a la oficina y corromperte vos y corromper al sistema en un feedback permanente? ¿Dónde todo se corrompe básicamente?